hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de sagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosuras les traigo lo que viene siendo el videíto de el abrir este collar que se llama tania que lo recibí como un regalo me parece que fue un premio de consecutividad una promoción ahí en abón es un producto de tania mos así es como nos menciona nos dice que es un collar que lleva por nombre tania mos 45 por ahí viene un número también nos dice que es con baño de plata y que el país de origen es de méxico por la parte de atrás nos menciona que está importado y distribuido por abón brasil también abón méxico y pues vienen este muchos países en los cuales pues se vende esta marca recuerden que no lo hago con el fin de promocionar el producto es sólo entretenimiento y pues aquí mostrarles el collar citó que vamos a estar abriendo aquí juntos pero retomando los saludos porque ya tengo rato que no les mencionaba ahí este el nombrecito de ustedes y si tú quieres que te mande saludos en un próximo vídeo pues no olvides dejarme tu comentario y tu like y también suscribirte es totalmente gratis y pues estos saludos son para marie durán laura lauras pequeña con estilo para jessy y pues ahora sí vamos a abrir esta cajita que viene en un color negro como se puede apreciar y que además este viene protegida con este plástico que esté pues la ayuda a ya no absorber este que no se le pase la humedad y para que se vea que pues es un producto nuevo y la cajita trae también esté decorado estos circulitos como en puntitos ahí miren en color dorado muy bonito por la parte así central ahí se llega a apreciar viene como en inglés me imagino norman vicente ale dice que tus metas sean tan ambiciosas como querer llegar a la luna y aunque no llegues con todo el esfuerzo que imprimiste estarás con las estrellas wow y así es como viene la joyería miren en unas pequeñas bolsitas las voy a sacar aquí nos dice cuidados para su joyería no utilice solventes o productos químicos para limpiar la joyería para prevenir la decoración evite el contacto de su joyería con perfumes aplicar el perfume antes de usar la joyería evite alergias limpiando con alcohol las puntas o los postes de los aretes antes de usarlos y también limpiar con un paño o con una solución jabonosa y así es como vienen miren este los productitos vamos a abrirla son unas mini mini bolsitas traen pegamento viene sellada y pues viene en ese color plata que vendría siendo la pulsera mega hermosa miren es una estrellita de mayor tamaño ahí al costado vienen tres estrellitas pequeñas el fondo es un color rojo y la estrella pues en color plata muy muy bonita y después vamos a abrir la siguiente bolsita que está ya como que se cortó y vamos a abrirla que viene trozadita entonces le voy a jalar porque si está como que muy 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 pegada y está bien de esta manera es el dije de igual manera que el que trae la pulsera pero no llegaron aretitos no trae aretes aquí nos dice que de los aretes pero no llegó no llegaron aretes la verdad es que ignoro si venían aretes no recuerdo si por ahí en el flyer decía pero solamente llegó lo que es la cadenita y la pulsera pero están súper bonitas y como ven pues venían este cerradas completamente o sea que no hubo ahí por ahí algún truco que lo hayan sacado no porque venía completamente sellada entonces déjenme saber en los comentarios si ustedes mis hermosas representantes de abón también les llegó este regalo muchas muchas gracias abón por este ahora sí que también echarle ganitas ahí en lo que viene siendo él pues como podría decir la palabra el motivarnos a seguir en esta empresa con sus regalos muy bonitos ya ven que recientemente también adquirí lo que fue mi este difusor de mafer que por aquí lo tengo y precioso este set de joyería que es baño de plata que creo que les comenté con baño de plata muy muy bonito tanto lo que viene siendo los dijes como las cadenitas ahí se puede apreciar de qué tipo de un trenzado o cómo se puede decir qué tipo de cadenita es y pues esto sería todo hermosura espero les haya gustado el videito por la parte de atrás miren tienen unas como bolitas que simulan unas florecitas bien bonito que está también y pues esto sería todo hermosura me despido nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye